Ah, pero es que tú tienes lo... ¡Ja! ¡Salió el monstruo del panzano! ¡El mismo guachi! Las mujeres de estos tiempos Ya no piden pa' cerveza Ellas quieren siete mil Pa' arreglarse la cabeza Pa' arreglarse la cabeza Y yo estoy enamorado Pero hay un gran problema Es que yo con siete mil Compro una cabeza nueva Sí, con tu y cráneo Compro una cabeza nueva Hay hombres privando en bueno Porque andan bien montado Mujeres no le hagan caso Que el vehículo he prestado Ah, pues tú sigues pegado allí Pero de una hambre Relaje, hombre Hay gente que sube fotos Si se come un pescadito Pero no suben la foto Cuando comen huevo frito Cuando comen huevo frito Relaje, no me hagas reír Que me arrugo Si su mujer se enamora No vaya a tomar venganza Que la mujer que bebe Es que uno tiene esperanza Es que uno tiene esperanza No me sorprende Que me hayas olvidado Ay, pero usted le dice un ñoño Por Dios Oye, Recio Esto le gusta A Nelson Cabrera Ah, sí, en ese mueble Si un hombre a usted le enamora No se lo ponga en China Que más adelante hay mujeres Y son mejores vecinas Y son mejores vecinas Vamos al mambo Suelta lo que he casado Y que yo soy un tacaño Dice la mujer del vecino Tiro el dinero pa' arriba Y que lo paro yo mismo Y que lo paro yo mismo La juventud se fue En casa ya no está El guache es el guache Y lo de pa' acá va ya ¡Woo!